Seis alumnas de la Escuela Municipal de Deportes participaron desde el 11 al 15 de noviembre del Torneo Nacional de Gimnasia Artística Femenina en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Bueno, yo soy Sebastián Sosa, profesor de la Escuela Municipal de Deportes, encargado del área Gimnasia Artística Femenina. Me acompaña la profesora Emilia García, también es profe de la Escuela Municipal de la misma rama. Y también está la profesora Cristina Díaz Zúnico, que no ha podido asistir. Nosotros tres viajamos al Nacional de la Federación, representando a la Federación Monarense de Gimnasia Artística, el Nacional de Gimnasia Artística de la Confederación Argentina, donde se realizó en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, en el CEF número 3, donde han participado más de 500 gimnastas de todo el país, y donde han ido 6 chicas de Maipú, representando a la provincia de Buenos Aires, donde han tenido grandes resultados, y bueno, fue una experiencia sumamente positiva. Te puedo nombrar, de todas las federaciones que han participado, participó Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, La Pampa, San Juan, Chubut, Misiones, Chaco, Mendoza, la Federación Metropolitana, Córdoba, Río Negro, Salta y Buenos Aires. Se realizó a partir del 11 de noviembre al 14, donde en ese recorrido de días, el primer día las chicas tuvieron la prueba de aparatos y el acto de inauguración, y los demás días fueron de competencia, y el último fue el Lola Round, que es la suma de puntos por aparatos, es individuales. Bueno, las chicas que han asistido, son... ¿Las va a nombrar, por favor? Bueno, son Tamara Deliberto, Victoria Pausen, Milagro Sassiain, Moira Romero, Berenice Gramiña y Lucía Caracas Menchaca. Ellas compitieron, o sea, diferentes categorías. Tenemos infantil, que son Lucía Caracas y Milagro Sassiain. Después tenemos juvenil a Moira, Moira Romero, y después tenemos tres mayores, que son Tamara Deliberto, como dijimos, Victoria Pausen y... Berenice Gramiña. Berenice Gramiña. Bueno, ellas ganaron... Tenemos dos etapas, individual y grupal. En forma individual ganó Berenice Gramiña en tercer puesto, y salió campeona, ¿no? Berenice. Sí, campeona nacional por equipo. Junto con Victoria Pausen. ¿Con Victoria Pausen? Son campeonas nacionales. Campeonas nacionales por equipo. Y en forma individual, Victoria Pausen salió décima. Tamara Deliberto, en forma individual, salió 14. Puesto 14. Después, Moira Romero salió campeona por equipo. Subcampeona. Subcampeona por equipo. Subcampeona por equipo. Y quinta... Juvenil. Juvenil. Esa Juvenil. Y quinta en forma individual, ¿sí? Porque ella clasificó a la final, ¿sí? En prueba individual que es alto. Y ahí quedó quinta. Pero salió subcampeona por equipo. Y después tenemos a Lucía Caraca, que salió 14, ¿no? Puesto 14 en la general. En la general. Y Milagroso Cian, que salió en el puesto 16. 16. En el puesto 16 en la general. Después, bueno, diferentes días compitieron. Por ejemplo, el primer día fue la prueba de aparatos. Tenían una sola hora para practicar, ¿sí? De cinco y media a seis y media. Se respetó estrictamente el horario. No te daban más tiempo. El miércoles, al día siguiente, que fue el jueves, ocho y media de la mañana, competían. Eran las... ¿Qué categoría compitió? Juveniles mayores. Juveniles mayores. A partir de las ocho y media. Ocho y media. Se extiende la competencia. Claro. Y 14... 13.45, perdón, se hizo la premiación. Al otro día compitieron las infantiles. Misma hora, ¿sí? Ocho a treinta. Y se hizo la premiación 13.45. Y a la final, se competía el sábado, que pasó Moira con salto. ¿Sí? Que quedó en el puesto quinto en total. Ese es el Ola Ramos. Son las diez mejores de todo el torneo. De todo el torneo. ¿Sí? Obviamente... De todo el país. Claro. Obviamente que para llegar a esa distancia de un nacional, tuvieron que pasar por tres etapas. ¿Sí? La primera fue en Mar del Plata. La segunda fue en Bahía Blanca. Y la tercera en Banfield. ¿Sí? Clasificaban las doce mejores. Tuvimos alumnos que estuvieron muy cerquita, en el puesto 13, 14, que obviamente por décimas, en décimas no llegaban. ¿Sí? Pero que estuvieron muy bien. ¿Sí? Es un torneo muy difícil llegar. ¿Sí? ¿Sí?